www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer un justo recordatorio a los compañeros policías que ofrendaron su vida en el cumplimiento de su deber, así como a los heres nacionales vivos que se encuentran pagando condenas injustas por haber denunciado actos de corrupción y por haber reclamado sus derechos ante gobernantes que dejándose llevar por su ambición al poder y su prepotencia han descargado su vida ante los más débiles e indefensos. Corrupción, palabra que es tan frecuente escuchar en todos los niveles de nuestra sociedad, haciéndose tan común y normal convivir con todos los males que este antivalor genera. De igual manera quiero hacer un llamado a las autoridades, a nosotros como Policía Nacional y a la ciudadanía en general, a que juntos en un solo puño defendamos la democracia y que denunciemos cualquier caso de corrupción que tengamos conocimiento y a que como decía José Martí, el que calla el conocimiento de un delito en silencio lo comete. Solo de esta forma podremos ofrendar a las futuras generaciones, un país, una sociedad con paz y seguridad. Invito a toda la ciudadanía en general a que confiemos en nuestras autoridades, confiemos en nuestros policías y siempre recuerden que los buenos seremos más sobre la corrupción. Un antivalor que está destruyendo nuestro país. Y tal vez hacemos de eso los viejos, los mayores. Por eso la futura o el presente o la esperanza de nuestro país son ustedes. Ustedes que tienen que ser distintos a nosotros, que por más que intentemos hacer o ser buenos, estoy seguro que ustedes deben ser mejores para salvar este país en la honradez, en el trabajo y en la justicia. De verdad hoy el país vive una situación dramática de corrupción. ¿Cuánto hemos confiado en nuestras autoridades? ¿Cuánto hemos confiado en personas que creíamos tanto, pero los resultados son nefastos? Solo confía en Dios y luego en el señor presidente de la república, ya se tiene a uno en la cárcel, confiamos que tienen que irse alguien más y muchos más. Y como ya probamos en la consulta popular, esa gente que roba, que hace daño, no debe volver jamás a la política, jamás a las oficinas públicas porque son una amenaza. Por eso ante tanta situación de injusticia, de robo y corrupción, como ya se ha manifestado, las instituciones militares, policiales tienen que actuar, ayudar a que este país sea sano, sea bueno, sea libre. Y por eso la única responsabilidad hoy, el único afán importante o su patrimonio importante de honradez y justicia son ustedes jóvenes. Porque ustedes ven ya los mayores como les fallamos. La juventud es la nueva sangre, el nuevo corazón, la nueva conciencia, la nueva mente para hacer esta patria tan rica como es, una patria mejor para todos. Gracias.